Oye, la que es una señora, una señora actriz, Anabel Ferreira, fíjese que confesó de primera mano que no tiene una relación sentimental normal con sus novios. Ella explica sus motivos. Ándale. Sabemos que tenías una pareja. ¿Sigues con esa persona o ya no? Pues, está y anda. Es que la cosa es saber cuánto tiempo se aguantan dos seres humanos, ¿verdad? O sea, pero dentro de todo no estamos mal. Digamos que sí sigue la relación. O sea, sí. Él viaja mucho y todo y sabe que yo salgo con mis amigos como Pierre y eso, ¿no? No pasa nada. Pero tampoco es que sea una cosa... Estamos viendo... Es que, mira, después de los 40 años uno entiende que una relación es una negociación que a veces se puede llevar a cabo y a veces no. Entonces, estamos viendo a ver qué. Digamos que puede ser una relación no formal y puede ser abierta. Sí. Sí, claro. Mira, mientras tú no le... Porque no se valen las mentiras. Mientras tú no mientas y no te mientas, se hacen acuerdos y todos los acuerdos creo que son respetables, cuando menos desde mi punto de vista. Dime la neta del planeta. Y si yo quiero lo mismo, o a lo mejor no quiero lo mismo, pero a lo mejor estoy de acuerdo con lo que tú quieres, vamos viendo. Lo que no se vale es el engaño. Eso sí es de octava. A mí no me gusta vivir con nadie. Ya estoy muy mañosa. Me gusta más vivir sola. La verdad. ¿Cuánto tiempo ya llevan de esta manera? Bueno, no es tan importante hablar de eso como de los proyectos. Es que antes yo como que me extendía mucho hablando de estas cosas y todo, pero últimamente me ha dado por ser reservada. ¿Por algo en especial? Un pequeño cambio de personalidad. Ay, bueno, la ferreira. Muy multifacética. ¿Sabes que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos, Lucas? Figúrate. ¿De qué? ¿Quién dijo? Pues no sé, pero lo que me llamó la atención fue que ha estado preparándose viendo la serie de la Guzmán Hijo. El evento de las Zabaletas, ¿se acordó? Se puso ya el mus y vámonos, el cabello me causaba. Está explicando cómo ve ya sus relaciones sentimentales. ¿Me puedes explicar? Ay, mona. A lo mejor ya como Fox, que tenía un vocero para que explicara lo que le había dicho. Después de los 40, tienes razón, ya es una negociación, ya no te avientas tan pasional a lo mejor y sin pensar las cosas. Así que también veo su apertura de tener una relación mucho más libre con su novio. ¿Pero qué fue eso de cambio de personalidad? Eso es lo que a mí no me quedó claro, que tuvo un cambio de personalidad. ¿Qué le habrá pasado? ¿Sabes que se fue a hacer un viaje muy largo y que de ahí como que recobró nuevas fibras y energías? A lo mejor ahí viene, ¿no? ¿Puede ser? Voy a entrevistar, amigo. Ya voy a entrevistar. Señores, regálame el mus para yo también andar así en chinazo. Pero bueno. Para que yo no lo entendí, porque no sé. Te mando un beso, me queda Anabel. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.